De mis Cienfuegos El centro histórico está situado en la ciudad de Cienfuegos, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2005. La bahía de Cienfuegos tiene una longitud norte-sur de 22 kilómetros y un ancho de dirección este-oeste de 13 kilómetros, con una superficie aproximada de 88 kilómetros cuadrados, y alrededor de ella se encuentra el territorio provincial. De mis Cienfuegos